¡Sean bienvenidos a Pequeños TV! ¡Hola amiguitos! En esta ocasión vamos a hacer el rompecabezas de Ryan. ¡Espero que les guste! ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso sería todo! ¡Bye, bye! ¡Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal! Y regalamos un like y suscríbete para que nos acompañen.